Yo tengo que contar una cosa para vos, que siempre, como concorrente falo, que yo siempre pensé y pensaba, y aún pienso, que Brasil después de Estados Unidos tendría que ficar la potencia de basquete en América, sin lugar a dúvida. Yo no entendía por qué no acontecía eso, por qué se llegó a desacreditar tanto, con una historia tan rica. Yo no estaba conociendo, no estaba sabiendo qué acontecía, a eso que hubo un buraco casi fácil de 20 años, que se perdió un espacio muy grande. Y bueno, el basquetero, la gente que goza de basquete, el dirigente, el entrenador, el jugador, los periodistas, están lutando por recuperar eso, esa imagen. Hoy, creo que la gente consiguió ganar en imagen, ganar en credibilidad, cosa que es muy importante para un espor en un país, que la gente, nuevamente, recuperar al torcedor, que tenga voluntad de asistir el juego de basquete, su selección, liga, asistir basquete. Creo que eso se ha ganado, se ha recuperado eso. Entonces, esa lucha es diaria. Yo no sabía que era tan así, pero era. Y debemos lutar para mejorar eso. Yo conocía que iba a pegar un gran desafío viniendo a entrenar a Brasil, dirigir la selección de Brasil, pero yo no tengo miedo a los desafíos. Creo que, si no, no sería entrenador. Creo que uno vive de desafíos. Hoy es el desafío de Brasil y esperamos continuar creciendo como estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.